Un saludo y bienvenidos un día más a la sección de libros de lecturas millonarias. Hoy veremos una de esas historias de desastres financieros de las que tanto podemos aprender. Cuando los genios fallaron es un libro en el cual se muestra la quiebra de uno de los fondos de cobertura más grandes que existieron, el Long Term Capital. A continuación lo veremos todo al detalle, pero antes te avanzo que el día 20 de diciembre volveremos a abrir las inscripciones para el movimiento Libertad Financiera. Sois muchos los que lo quisisteis adquirir fuera de plazo, así que esta será la oportunidad y nuevamente solo estará abierto por unos días. Bien, pues ahora sí, comenzamos. Long Term Capital fue un fondo de cobertura enorme que hizo el dinero a través del arbitraje. Es probable que jamás hayas escuchado hablar de esta compañía de administración de fondos, ya que desapareció hace ya mucho tiempo. Los fondos de cobertura administran el dinero de pequeños grupos de inversores, que en su mayoría son ricos. A diferencia de los fondos tradicionales, los de cobertura suelen tener una menor regulación, lo que significa que existen pocos límites en relación a las inversiones que pueden llevar a cabo. Como la mayoría de fondos de cobertura, Long Term Capital llevó a cabo fuertes inversiones especulativas con la esperanza de ganar muchísimo dinero en el futuro. Y para tratar de poner las probabilidades a su favor, utilizaron varios cálculos matemáticos que pudieron realizar gracias a un software que reconocía las oportunidades en el mercado y que permitía explotarlas rápidamente. Con esta estrategia, el fondo se convirtió en el mayor fondo de cobertura de la historia. ¿Pero qué pasó entonces? Primero, debemos saber que el objetivo de este tipo de fondos es beneficiarse de pequeños movimientos en los precios de los productos financieros, lo que significa que necesitan invertir grandes cantidades de dinero para obtener ganancias significativas. A pesar de que los fondos de cobertura disponen de grandes sumas de dinero, este no es suficiente. Para seguir llevando a cabo sus operaciones y que éstas sean más rentables, necesitan apalancamiento, es decir, necesitan préstamos para maximizar sus rendimientos potenciales. En este punto, Long Term Capital solicitó grandes préstamos y alentó a los inversores a realizar grandes inversiones. Los bancos prestaban dinero al fondo encantados, ya que consideraban que se trataba de una compañía sólida, con una estrategia definida y por lo tanto con unos riesgos controlados. Instituciones como Dresdener Bank en Alemania o el Banco Garantía de Brasil le prestaron grandes cantidades de dinero. Para hacernos una idea de las cantidades que podía recaudar Long Term Capital, con mil millones de dólares podía realizar operaciones por un valor de 20.000 millones. Todos los que hayáis operado en bolsa con apalancamiento entenderéis a la perfección los riesgos que entraña esto a gran escala. Además, se le suma que el fondo tenía vía libre para invertir en aquello que quisiera. Se llegó a tener una tasa de apalancamiento de 1 a 30. Es decir, que su apalancamiento era 30 veces mayor que el valor del fondo. Uno de los primeros grandes errores que tuvieron en Long Term Capital fue contratar el conocimiento de académicos para la banca de inversión sin tener en cuenta el abismo que existe entre los profesores y sus teorías y el mundo real. De este modo, contrataron a personas como por ejemplo el Premio Nobel de Economía en 1997 y los metieron a formar parte de la junta directiva de la empresa. Su política de contrataciones cumplió parte del objetivo, ya que muchos inversores se sintieron atraídos a invertir en el fondo debido a la entrada de personas que por lo menos eran de renombre. Una de las razones por las cuales la gente estaba tan interesada en invertir era porque los académicos creían y decían que habían eliminado el riesgo por completo con sus conocimientos. Lo hicieron en parte por arrogancia. Sintieron que con su equipo de académicos podían calcular los riesgos con tal precisión que los peligros serían fácilmente manejables o incluso eliminados al 100%. Su arrogancia fue alimentada por fórmulas matemáticas increíblemente complejas basadas en un cuidadoso análisis histórico del mercado. Al analizar cómo había reaccionado el mercado a los eventos en el pasado, esperaban predecir cómo reaccionaría en el futuro. Pensaron que esto les daba la capacidad de reconocer y circunnavegar los riesgos y las crisis antes de que ocurrieran. A medianos de la década de 1990, Long Term Capital era dos veces y media más grande que el segundo fondo de inversión más grande y también cuatro veces mayor que el segundo fondo de cobertura con más valoración. Vamos, que era un auténtico monstruo. Por todo el amor que Long Term Capital estaba recibiendo, parecía mucho más saludable de lo que realmente era. Parte de esto fue un simple engaño. Aunque informaba de sus activos y pasivos trimestralmente a los bancos y mensualmente a los inversores, estos informes no siempre eran transparentes y a menudo sólo proporcionaban resúmenes de cuentas generales. Su éxito no podía durar para siempre y pronto las señales de peligro se volvieron inconfundibles. A pesar de la popularidad y el control que aparentemente mostraban los profesores académicos que estaban a los mandos del fondo, jamás se puede garantizar que no habrán errores humanos. Se suponía que la entidad era racional y predecible, dirigida por personas que también eran racionales y predecibles, pero realmente no lo eran. Por nuestra naturaleza, los humanos entramos en pánico fácilmente, y más cuando hablamos de los mercados financieros. Esto causó graves problemas al fondo. Los problemas comenzaron en la crisis asiática de 1997, cuando las economías en auge de los denominados tigres asiáticos, que eran Indonesia y Corea del Sur, dieron un giro a la baja. Esto planteó un problema para Long Term Capital, ya que imponía limitaciones en los lugares y productos en los que podían invertir de manera segura. En tiempos de incertidumbre e inseguridad, lo normal sería invertir en bonos, que aunque no son muy rentables, son más seguros. Long Term Capital decidió caminar por un camino diferente. Los académicos, con sus modelos, decían que había que aumentar las participaciones en los productos financieros de más riesgo. Es decir, que se tenían que seguir comprando acciones. Según sus modelos teóricos, los tiempos de crisis fueron grandes oportunidades para ganar dinero. Entonces le dieron una oportunidad a la estrategia, y al hacerlo, incrementaron el riesgo drásticamente. En verano de 1997, vieron caer un poco sus ganancias, pero lo tomaron como algo normal, y siguieron aumentando sus posiciones, algo que finalmente les terminaría llevando por un precipicio. Los modelos matemáticos de los profesores tenían como referencia que el precio siempre recupera. Sin embargo, esta vez no sucedió. El mercado no volvió a la normalidad, y a pesar de esto, se siguió actuando de manera completamente irracional. Se continuaron tomando grandes riesgos, y eso llevó a que al final de la crisis asiática, Long Term Capital hubiese sufrido grandes pérdidas por primera vez en su historia. El gran tamaño del fondo hizo que cada vez fuese más difícil ganar dinero con sus inversiones. A medida que los problemas y las pérdidas comenzaron a acumularse, la tasa de apalancamiento se convirtió en una especie de bola de nieve que iba creciendo a pasos agigantados día tras día. La única manera de tener alguna opción de pagar todas las deudas que tenían en aquel momento, era seguir tomando riesgos con la esperanza de que quizás, en algún momento, sonase la flauta y pudiesen volver a ganar dinero. A medida que pasaba el tiempo, ya era imposible revertir esa situación, y la única opción que tenían era seguir con su fallida estrategia. Finalmente, los modelos teóricos fallaron del todo, y llegó la realidad como una ola de tsunami. El 17 de agosto de 1998 sucedió lo imposible. El gobierno ruso incumplió con sus deudas y devaluó su moneda. Esto fue como un terremoto para el mercado. El problema no era solamente que la economía rusa se estuviera hundiendo, sino que el FMI no tenía previsto intervenir para ayudarlos. Y aquí es cuando la mayoría de inversores se dieron cuenta de que estaban en problemas. Los mercados mundiales sufrieron grandes retiradas de capitales. La gente dejó de estar invertida en acciones para buscar la seguridad de los bonos, en un momento de inestabilidad total. Esto fue como una jarra de agua fría para long-term capital. Según sus cálculos, para poder seguir siendo solventes, lo máximo que podían perder en un día eran 35 millones. Solamente ese día perdieron 533. Debido a sus enormes deudas y a la escasez de capital, necesitaban vender participaciones urgentemente o se irían a la quiebra rápidamente. A finales de agosto, el fondo había perdido el 45% de su capital total. Tenían una tasa de apalancamiento de 55 veces ese capital y disponían de 125.000 millones en activos que no podían vender. Era un auténtico desastre. Un infierno. Cuando el fondo comenzó a perder dinero, los bancos le exigieron que mostrase sus cuentas para demostrar que tenían las garantías suficientes para pagar sus préstamos. Cuando estos bancos descubrieron los riesgos que había estado tomando la compañía, comenzaron a dejar de prestarles dinero y a recuperar todo lo que pudieron. Se dieron cuenta de que si long-term capital quebraba, podrían perder sus inversiones. Y si los bancos perdían su dinero, eso suponía un colapso total del mercado. Muchos de ellos comenzaron a buscar la manera de tomar el control del fondo y exigir su rescate. El problema principal es que el fondo era tan grande que no había ningún banco que lo pudiese rescatar. Entonces se planteó la opción de dejar caer a long-term capital y de esta manera cada entidad financiera absorbería sus propias pérdidas. De este modo, solamente uno o dos bancos se enfrentarían a graves problemas financieros, pero los demás podrían sobrevivir. Sin embargo, como se tenía mucho miedo de que dejar caer otra gran institución financiera comportase la pérdida de confianza por parte de los inversores sobre el mercado, la Reserva Federal intervino y creó un consorcio de bancos con el objetivo de tratar de solucionar la situación de long-term capital. Finalmente consiguieron su objetivo y en lugar de que se produjese un aterrizaje forzoso de la economía, consiguieron que este fuese más suave. Seguro que a medida que ibas escuchando la historia, te han venido a la mente otros eventos similares. Por ejemplo, el más reciente que recuerdo, en el año 2008, el caso de Lehman Brothers con todo el tema de las hipotecas basura. Y sí, lo cierto es que la historia parece ser que se repite. Ya lo dicen que los humanos somos la única especie que tropieza dos veces con la misma piedra. Y estoy segurísimo de que en el futuro seguiremos viendo eventos similares. Esta historia que hemos visto es algo que sucedió a gran escala, pero el trasfondo de esta situación no está tan alejado de lo que le sucede a muchísimas personas que operan en los mercados financieros. El apalancamiento es un arma de doble filo y cuando se utiliza de manera desproporcionada, sin tener en cuenta los riesgos y sin saber lo que se está haciendo, se puede convertir en algo extremadamente peligroso. Claro, ahora por un momento imagina que llevas a cabo una operación apalancada de 1 a 30 en el mercado Forex. Es decir, que con 10.000 euros que tienes en la cuenta, estás abriendo una operación por un valor total de 300.000, que son los que estás pidiendo prestados. Aquí lo único que ve la gente que carece de educación financiera es que si la cosa va bien, sus ganancias serán sobre 300.000. Pero se olvidan del riesgo que conlleva tener un apalancamiento de 1 a 30. Y es el hecho de que un simple golpe de volatilidad te puede echar del mercado. Y no solamente esto, sino que puede terminar con los 10.000 euros en un abrir y cerrar de ojos. Sí que es verdad que tenemos los stops y todo lo demás, pero ya sabemos cómo funciona el componente emocional de las personas y la tendencia que tienen a promediar a la baja pensando que el mercado recuperará y que por lo tanto se podrán recuperar las pérdidas e incluso ganar. En definitiva, que no tener los riesgos controlados puede llevar a la quiebra a una empresa tan grande como lo fue Long Term Capital. Pero a otro nivel también puede ser la ruina del pequeño inversor. Si el vídeo te ha parecido interesante, recuerda que te puedes suscribir al canal y activar las notificaciones justo aquí debajo en la campanita. Muchas gracias y ya sabes que educarte es la mejor inversión que harás en la vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.